En la novia del Atlántico, Puerto Plata. En la novia del Atlántico, Puerto Plata. Un ratito, pues, ancló en el mar Caribe, en el mar del Atlántico, Warren Corr, barco turístico, con más de 3.000 turistas. En Puerto Plata, la novia del Atlántico. ¡No, hacía un videíto, hacía un videíto, todo quieto! ¡Síganle, Adán, síganle, Adán! ¡Puerto Plata, la novia del Atlántico! El turismo fluye en estas Navidades. Hermosura. Precioso, Puerto Plata, en este 24 de diciembre. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!